Se me quedó pegado esto. Y no está muy raro. A ver, vamos a agachar ahí. ¡Ahí está! Se me arregló. Que siempre me da miedo como que se pega y no puede hacer. ¿Qué? Y no va a hacer nada. Lo que hoy día vamos a hacer... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí está! Es que aquí me pidieron que reaccione a sus videos. Eh... Política. Sí, teme. Y me he fijado en algo. Sí, ya sé que estoy de mañana. Estoy en la mañana. ¿Quiere que reaccione a... A sus videos? Entonces... ¡Ok! Lo voy a hacer hoy día. Y me he fijado en que... Videos que te gustan. No sé si son videos que a ella. O a mí. Y puedo... Ver que... Me gusta mi video de... De... Y está... Suscribida a mí. A Vegetta 10. ¡Ay! ¿Me fui a otra página? No. A ver. Está viendo un chiste. Sí, ya sé que eres youtuber. Ok. Ya sé. Sí. Sí, ya conozco a Nikoni. Es una... Es una persona ciudadana. Es una mujer. Que tiene el pelo negro. No sé. Eh... Ok. A ver. ¿Cuánto queda? Ah, Yubi va a terminar. Que termine. Ah, ¿por qué? ¿Por qué tan grande el like? Que sé. Vamos a... Ahora, a ver. Este. A ver. Hola a todos y bienvenidos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Disculpenme si... No conozco la canción. Ni de qué se trata, pero... ¿Qué pasa acá? No entiendo. ¿Qué pasa acá? No entiendo. No, 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 no. Pero... Pero... Bleh, te amo esto. Gocha, gocha. Hola y todo, bienvenido Ja, todo lo de siempre Britlix Castitemi Que caca Ah, si lo conozco Es de Vocaloid Si, si lo conozco Gucha, gucha, no sé Gucha, gucha, no sé Voy a hacer lo mismo No que te esté copiando Si esta youtuber ve mi video Que está diciendo Quiero hacer lo mismo, divierte Como que poner música Espérate Veamos cuando subió el video Ok Me voy a suscribir, te voy a dar like Porque Me gustó que estés suscrito a mi Espérense 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 Capaz que me Que vio uno de mis videos Para poder saber como pongo la canción Espérense Bes köper No 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 Na No Ok Ya reaccioné a esto Ok Ah, copicot, sí Sí conozco copicot Lluvia envenenada Lluvia sucia Eso No, no, es el que yo creía Ahí es Toriel Bueno, ya no hace tanto dormir Está ahí No No, yo no veo el piso Y se asombría Y acá en los subtítulos decía Socio Siempre YouTube se equivoca Ya, chao, ya vi Ok No Ok, pero Te di un like y me suscribí, ok Vamos Una canción que me gusta De Happy Halloween Creo que esa era de Vocaloid Pero a mí me gusta Otra Happy Halloween No No ¿Dónde está el que me gusta a mí? Ah, es que era como una calabaza ¿Calabaza? No sé si se ha escrito así, calabaza 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 Pero Está bien A ver si es esto Hola ¿Alguien de casa? ¿Te gustaría ir a ir a ver? ¿Alguien? ¡Vale! ¡Está bien! ¡Vamos a empezar nuestra viaja! ¡Ta, ta! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ta, ta, na! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, na! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! que a mí me gusta el de mary ahí está me 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 mary aunque esa barabetera es como mi mejor amiga de youtube y 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 pero donde está pero 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 como con calabaza ehh hombre calabaza no sé creo que eso era pero no sé cómo se escribe calabaza voy a ir a google a un traductor disculpenme si se escucharon pasitos y eso porque es mi gatito ya ya vamos a salirnos de youtube y vamos a ir a a ver a ver a ver mmm donde está google acá vamos a buscar como mi tablet está malo no 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 es que esté malo esté sucio la pantalla y 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 voy a poner mico en vez de vocaloid a ver si aparezó acá a ver si aparezó acá ah aquí está punky ahí está y 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 después de ver algo de acá y 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 ahora sí que les voy a contar la historia mientras estoy bien google play o sea play store google play leí ya por lo reto aquí no yo es que juegos divertidos el otro día pero me aparecieron juegos como para niños chicos locura de niñera aburridos juegos mentales dale a ver caca de juegos divertidos que es esto me da miedo yo no diría que esto es divertido ehm ok no espérate espérate que espérate que que espérate oh me puedo instalar un juego donde hay más que un juego me puedo instalar un juego que hay más que un juego me puedo instalar un juego me puedo instalar un juego donde hay más juegos que déjame déjenme ver cuánto pesa a ver dónde está el peso no es caca juegos bonitos que es eso a ver yo vi esa cosa de nancy un día como youtuber y yo dije pero 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 y a mi que me importa si eres youtuber yo yo soy youtuber lo que lo que dejo y por qué la nariz es de color morada no entiendo que me puede instalar ahí está lo que buscaba se acuerdan se acuerdan del otro video se acuerdan a ver hay que instalarlo lo mismo que esto ok yo no diría que un poco a nivel a ver esto que es avatar o vamos a poner esto porque porque acabo de ver que te puede hacer a tu misma o a sailor moon o a miju o a es que el pelo no está o a ti e e e que es esto a la mujer no se que a la mujer drogadita no esta no es la mujer drogadita es esta y me dice que no me puede instalar el juego me dice que que no se puede instalar me lo voy a instalar ah y me dice que no se puede instalar el juego ah me lo voy a instalar y punto ok mi papá me había dicho que me que si me pongo esta tarjeta de memoria iba a tener más espacio pero en realidad no tengo mucho tengo muy poco si vieron que no hice nada porque estoy viendo la tarjeta de memoria ay 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 no se puede abrir ay 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 me dijo que iba a tener más espacio pero de que instalando más juegos creo que netflix no creo que gacha live es muy pesado y netflix a ver si me siento lo netflix es que quiero que movicen es el pesado no lo dejaré de grabar ay tengo miedo porque me divierte grabar miren con gacha live no juego tanto pero lo juega a una niña o sea cuando yo voy a la casa de mi amiga lo ocupa entonces no me lo quiero sin hablar cuando voy a cuando tengo que almorzar tengo que ocupar netflix para ver el increíble mundo de gombal netflix chao a ver me instalo voy a matar de baile o no se que ah yo creo que es por eso hay que hacerlo así hay hay que hacerlo así a ver me sigo de esto me sigo de esto ahi esta 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 me voy a a instalar tu avatar de maile y ya te tenes que instalar rápido porque no tengo netflix ok bueno para tranquilizarnos veo muy youtube no les dije que iba a contar la historia pero ahora les voy a contar no 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 pero su hija ok se llama tania la tania desordena todo lo desordena y a mi me molesta eso y me preguntarán por qué porque me pierde las cosas me pierde las cosas me pierde los juguetes me lo rompe no se donde están casi una vez me perdí el table por dos dias entonces son muy harta ta 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 meu 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 ja y todos los gatos me gusto más el naranjitos como mi gatito traviesillo Y todos los gatos de la ciudad Una vez apareció Polar O sea, apareció Polar Y yo hice su mismo baile en el Fortnite ¿Qué es eso? Un humano, no sé si un humano Ven, ahí estaba Polar Y estaba haciendo el mismo baile Las gordas siempre dan risa Oh, la carita Oh, la boquita Oh, la carita Esto sí lo vi Y no entendí por qué estaba ahí Qué gracioso Miren al gato Bungo Cat No, al otro El del encendedor Espérense Es que cuando hija Oye, la música La noche Yo estaba viendo esto Y la hija de otra viecillo Que mi gatito Me escucha lo que me hace Y cuando van a ver en el canal Digan Qué bueno Si quieren Si quieren Digan Qué bonito Tu gato Yo lo voy a mostrar Lo que me da vergüenza Mostrar en mi cara Pero mi voz No tanto Pero Yupi Ah, mis oídos Esto le gusta a mi papá Esto La canción ¿Por qué no ponen a Queen? Bueno, creo que este es Queen Pero pongan más Queen O sea, pongan a Queen O sea, pongan a Queen O sea, pongan a Queen Eso lo vimos con mi hermano No con tu hermano ¿Escuchaste? Bueno ¿Qué es ese Pokémon? ¡Bongo Cat! ¡Bongo Cat! ¡Bongo Cat! Lo que no entendí de esta canción Es que por qué hay cangrejos así bailando Me da miedo ¿Cierto que dan miedo de los cangrejos O son jaibas Espérense Porque si La canción O sea, esta película de Chile Son jaibas Y si no sé De otro país Son Son Cangrejos Porque aquí No hay cangrejos Hay jaibas Ok Un pulpo Les va a tirar tinta No hay cangrejos Para que ustedes hagan eso Tienen que ser muy rápidos Ñau Lo que necesitan es Calaveras No sé por qué Dan miedo Y es fácil Y es difícil de conseguir Porque si no Les llevarán la cabeza Y necesitan Esos palitos De metalófono Ñau Quiero que pongan un Ñau Ñau Disculpenes Que yo estoy haciendo el Ñau Y lo que bailan Ñau 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 ¿Nina? What? ¿Por qué está partido en dos? Bueno El siguiente cuerpo Es el arco iris Ahí debo hablar más fuerte Ahí está ¡Miko! no puedo y el gatito creo que no puedo tiene lentes pero que no se unen son como parches de ojo pero que no se unen que no tienen hilo está 18 nivel 2 no, 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 eso es nivel 3 Dios es que es tan, no se, es normal yo que se que es esto, no veo tanto el Dragon Ball esto es de celda creo que este es el video más largo del mundo no, yo soy el video no este no este que están viendo no se complicarlo este es el video más largo del mundo como es el video más largo del mundo en la cabeza no es Dragon Ball no, no es Dragon Ball no es Dragon Ball Yo veo el Dragon Ball Super Está gracioso este video y me gusta como baila ¿Por qué que combina con el instrumento? Bueno, ¿es Vegeta ese? Sí, es Vegeta ese Es Vegeta, o sea, Vegeta, Vegeta Escúchame por decir Vegeta Es Vegeta, Vegeta Yo no los veo, pero me estoy burlando de él porque es gay Ok, no, no te hago caso ¿Qué es eso lo que hace? Y esto que no me caerá yo Ya hechao Me quiere instalar algo, pero no puedo Ya me... ya bueno Vamos a... A... ¿Recuerdan que yo les dije Les voy a contar la historia? Ah, sí, ya se las conté Ya se las conté No sé cuándo, pero ya se las conté A ver, ahora Yo recuerdo un juego ¿Qué era para grabar? ¡Ahí está! ¿Qué era flica? No, flipa Ahí está, flipa Es que tu cuerpo me es difícil de pronunciar Flipa, clipa Cartoon Animus Me amo cómo se juega Porque yo ya vi todo esto Gracias a una youtuber Supe cómo se hace todo esto ¡No quiero anuncios! Quiero ver cómo se juega Bueno, ya sé cómo se hace... ¡Oh, ya! ¿Usted lo grabó así? No, no lo grabo ¿Usted? ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Voy a asomir porque eso me encanta. No, ahí está. ¡Oh! ¡Anime! Vale. Ok. Dime que se me instale porque es el único... ¡Lo tengo acá! Que es lo único que tengo para poder sobrevivir al ataque de animación. No. Ok. Vamos a poner que tengo ocho porque es la verdad. Vamos a poner más porque yo ya sé cómo hacer esto, nombre de su animación. Me da flojera ponerle nombre. Listo. Guardando ahora. ¡Hay que dibujar todo! Voy a... activar porque... ¡Ah! ¿Por qué? Bien. ¿Qué podemos hacer acá? ¿Me perdiste el cucharón o otra cosa? ¿Tú me perdiste el cucharón? No. Es que... No. A mí no me perdiste el cucharón. No. Yo no tengo ningún cucharón. La bola rita. No. 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 Pero quiero mostrarles mi arte. Hice un nuevo ojo de anime. Que creo que les va a gustar. Un poco. No sé. ¿Qué es esto? Ay, me bloque. Ay. Ahí está. No es el mismo de siempre, ¿ok? No es el mismo de siempre. Ya. Oye, ahora hay que hacer un, a ver, hay que a ver, este ahí está. Ya lo quiero de color celeste rojo. Si quieren hacer lo mismo que yo hago, no se preocupen, me pueden copiar. Y ya. Y ahora hay que pintarlo todo esto. Ahora hay que pintarlo todo así. ¡Ah! ¿Qué es la falla? ¿Qué es la falla? ¿Cuál es la falla? A ver, veamos. ¿Cuál es? Estaba a punto de hacer todo el ojo. Ay, me equivoqué. Ahí está. ¿Cuál es la falla de acá? Ah, acá. Ahí está. Bien. ¡Ay! Ahora tengo que tener de color un celestito, muy celestito, un celestito muy clarito. como el otro pero más celestito así. A ver, voy a poner esto, esto y esto y un celestito así, colorito, colorito. Todavía no termino, ¿ok? Si quieren, copienme el ojo. Que me costó como tres días pensar cómo lo hago. Ahora necesito negro. No sé si va a salir lo que quiero yo. Ahí. Ahí está. Espérense, todavía no es el final. Ahí. Ahí está. ¿Ves? Es grande pero bonito. Ahí está. Ahí, puta. Bueno, nos vamos a quedar con este ojo. Ahí está. Ahora vamos a hacer la hojita. No puedo hacer nada con este ojo. lo vamos a dejar así nomás. A ver. Vamos a YouTube para poder tener una idea de qué puedo hacer. Voy a escuchar música para ver qué, 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 de qué sirve. A ver. Voy a poner boca a lo oído. Ap, 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 ap. Vo... No. Le digo por qué dice Vale Kawaii, le digo por qué. Porque yo vi una youtuber que lo copiaron el video hasta la música y todo. el video se llama, creo que no me acuerdo tanto, que es como vivir 24 horas con un bebé malcriado. Y ahí me fijé en los comentarios que dijo gracias por apoyarme. Ahora justo me voy a fijar, le voy a poner y me voy a poner y me voy a poner y me voy a poner canciones una cebolla con muño ya escuchen cuanto costara esa falda? ese moño, y esos moños porque estan hechos de plásticos y ese corazón ¿cuánto costará? y pesaría mucho y chumete chum 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 love y ahora tiene muchos más aquí donde dice tiene otra canción me acuerdo de otra canción de ellas que era muy muy bonita la canción agregamos bon 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 chum chum no ¿dónde está la canción? aquí está la canción que yo que a mí me encantaba no esto no era es un anuncio que es un anuncio no sé por qué los pies así con chum Hola Eso me encanta esta parte, miren Kain es Loki, Loki Karni, Karni Es de pom 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 La de pom pom Es ella misma Es la de pom 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 Eso es lo que me da miedo Al corazón Esas cosas ¡Gracias! 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 Me encantan los kimonos el osito esto no sé si me dio idea disculpenme por cortar, pero ay un artel me da una idea bueno, no, es mentira no me da ninguna mentira en cuesta como si te canso un poro gracias a los diadentes gracias a los ocho tú ves gracias a los que es fiel Sans ¿por qué Sans? ok, Sans Sans, papá y un árbol, yo que sé mato a su hermano creo ¿por qué la cara así se ve como si es un boceto? ¿por qué la cara así se ve como si es un boceto? ¿por qué la cara así se ve como si es un boceto? ¿por qué la cara así se ve como si es un boceto? ¿por qué llora? ja, yo soy como chara ¿metatón? tengo suerte tengo suerte me escribieron un reto a ver, veamos a ver, veamos ¿qué me puedo poner? esta cosa no, no, nada me voy a poner esto caca oh ya sé ya sé que saqué el personaje de Senpai Boons pero ¿qué me importa? queda mal a ver ¿verdad? que ya hay un kimono ya hay uno ¿dónde está? ¿dónde está el kimono? ¿dónde está el kimono? ahí está voy a ponerme esto esto ahí está voy a poner esto y esperense ¿qué?